Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las series turcas y en particular en las brillantes creaciones de uno de los guionistas más talentosos de Turquía, Erkan Birgoren. Erkan Birgoren es un nombre que ha resonado fuertemente en la industria televisiva turca con una carrera que abarca varias series exitosas y que se ha ganado el corazón de millones de espectadores con sus historias conmovedoras y personajes complejos. Pero, ¿quién es Erkan Birgoren? Vamos a conocerlo un poco más. Te dejo unos minutos para que te suscribas si aún no lo has hecho. Comenzando su carrera en el mundo del guion, Birgoren rápidamente demostró su talento con series como Amor en Blanco y Negro, Azize, Fugitiva y otras que no solo capturaron la atención del público turco, sino que también empezaron a ganar seguidores internacionales. Este talentoso guionista nació el 8 de agosto de 1968 y estudió en la Universidad de Ankara en la Facultad de Historia de Lengua y Geografía, Departamento de Escritura Dramática. Erkan Birgoren ha sido un guionista de muchas series de televisión turca de gran éxito, pero Karagül, que batió récords, hicieron declaraciones sorprendentes. Hoy les traigo algunas de las series de este gran guionista Erkan Birgoren. Entre las series más destacadas de Erkan Birgoren se encuentran algunas joyas que han marcado un antes y un después en la televisión turca. Hablemos de algunas de ellas. No te preocupes, estoy contigo. Erkan Birgoren es una serie turca del 2024 que trata sobre Incy el orgullo de su familia que consigue una beca completa para una prestigiosa escuela privada donde su madre trabaja como conserje. Los sueños de su familia se basan en que Incy complete rápidamente la escuela secundaria y obtenga su título en medicina. Al vivir en un hogar pobre con su padre trabajador sanitario, su madre severa pero cariñosa, su hermano soñador y otro hermano pequeño, la vida de Incy va por un camino estable, pero las cosas cambian cuando inesperadamente queda embarazada de su compañero de clase Merg, el hijo del dueño de la escuela. A partir de ahí, las cosas van cuesta abajo, ya que la estudiante perfecta se convierte en la marginada y su embarazo escandaliza a la escuela. Incy lidia con la vergüenza y el arrepentimiento de su situación, sabiendo que no solo alterará su vida, sino que también afectará a su familia y a la comunidad que tantas esperanzas tenía en ella. La serie se desarrolla en una narrativa compleja que involucra a tres familias y explora las intrincadas relaciones entre los niños y sus padres. Los lazos familiares se ponen a prueba mientras los padres de Incy lidian con su situación. Las consecuencias van mucho más allá de Incy, en particular la violencia psicológica infligida por Turgut, el director de la escuela, a su propia familia. Al contar la historia muy personal de la niña que enfrenta desafíos inesperados, Korkma lucha con verdades universales sobre las decisiones tomadas durante la adolescencia. No confíes en los hombres, una serie del 2023 que había publicado ya en mi canal, pero para quien no la conoce es un drama romántico que sigue la historia de Liv y Erham, una pareja comprometida que se ama muchísimo y su mayor expectativa es casarse y construir un hogar feliz. La rutina de sus vidas se ve interrumpida por el trágico engaño de Erham, ya que él tiene que enfrentar una deuda muy difícil de pagar. Sus vidas y su psicología se pondrán patas arriba con esta noticia que recibieron juntos en el viaje de negocios de Erham. Mientras que la deuda, que es casi imposible de pagar, se ha convertido en una gran pesadilla, la oferta hecha por la jefa de Erham, Sibel, cambiará sus vidas para siempre. Tablero negro, serie de 2022, que sigue a Atlas, un profesor de matemáticas asignado para enseñar en la escuela en la que fue acosado cuando era joven. Allí se reencuentra con su ex, Irmak. Al ser intimidado por sus amigos durante sus años de escuela secundaria, Atlas tiene que abandonar su ciudad natal junto con su madre. Años más tarde, completa su educación y es destinado a su antigua escuela en su ciudad natal como profesor de matemáticas. Es coincidencia. Ha llegado el día del ajuste de cuentas para Atlas y sus matones, que casi causan su muerte, y para su padre, que ignoró todo el acoso por el que él pasó. Y luego está Irmak, la chica que le robó el corazón. El camino de Atlas no es fácil. ¿Será un maestro que se sacrifica para ayudar a los demás o una persona cruel para deshacerse de su ira? ¿Habrá regresado por el amor que tuvo que dejar atrás o por saldar una vieja cuenta? Tres Hermanas, una serie turca que inició en el 2022 y terminó en el 2023. Érase una vez, en un país hermoso pero misterioso, vivían tres hermanas llamadas Turkán, Tonus y Deria. Como familia muy unida, soñarían todas las noches con un futuro prometedor. Quizás esa educación similar a un cuento de hadas no las había preparado para la sombría realidad de la edad adulta. Con el tiempo, las hermanas descubren que la vida y las decisiones no son tan fáciles como parecen. Incluso aquellos en quienes confían más pueden ocultar secretos inconcebibles y enfermedades horribles pueden conducir a la resurrección del pasado. Estas hermanas son muy cercanas en el tema de la edad, pero no pueden ser más diferentes la una de la otra. Todas ellas viven con sus padres y su familia es como cualquier otra. Deria es la menor de todos y se encuentra en una etapa más rebelde. Tiene la meta de convertirse en una arquitecta, pero a su vez adora pasar el tiempo en la naturaleza. La vida de esta muchacha cambiará cuando en su vida aparezca a Hakan, quien no le conviene ya que es falta de respeto y está mal encaminado. Pero ella no le prestará atención a esas señales y pondrá en riesgo su bienestar con tal de estar con él. Donus, otra de las hermanas, no logró estudiar en la universidad por motivos de salud y sus padres no pudieron ayudarla. Ella conocerá a Serdar, un muchacho de su mismo pueblo, del cual se enamorará, pero sus padres no le darán su permiso para salir con él. Turkán, la hermana mayor, es la más desdichada de las tres, pero debe ser el ejemplo de sus dos hermanas. Cuando Donus siga metiéndose en problemas, se revelará un secreto que la hará cambiar por completo. Estas hermanas tendrán que dejar sus diferencias de lado para sobrellevar lo que vendrá para sus vidas. Juegos del destino Una serie turca de 2021 que trata sobre Ada, una joven que cree que si es abandonada por su primer amor, será infeliz para siempre como las mujeres de su lado materno. Ella creció entre esas mujeres pensando que serían felices si se casaban con los primeros hombres de los que se enamoran. Ruth Garp, un muchacho que cuando lo conoció despertó en ella un interés amoroso, piensa que le espera un viaje desafiante y romántico entre el amor y el destino. Mientras intenta escapar de ese destino de su familia, Ada se enamora de él, quien es un estudiante albanés de la misma universidad que está amenazado de deportación. Creyendo que ruzgar es su primer amor, Ada le propone matrimonio y tienen un matrimonio falso para evitar su deportación. Ella cree que él literalmente le propondrá matrimonio en el tercer aniversario de su matrimonio falso y luego finalmente comenzará su verdadera aventura matrimonial. Pero desafortunadamente todos los sueños y esperanzas de Ada se arruinarán cuando Ruth Garp la abandone en su tercer aniversario de bodas. Ada inmediatamente toma medidas para recuperar su primer amor, pero el destino se sale con la suya y pondrá a Bora en el camino de Ada en un momento inesperado. Un macho alfa adicto al trabajo, insensible y moralista, con las puertas bien cerradas para el amor. Erkan Birgoren tiene un estilo único que combina la profundidad emocional con narrativas cautivadoras y es el caso de esta serie Escorpión, una serie turca de 2020-2021 que había hablado anteriormente en mi canal. Pero para quien no la conoce, esta serie trata los problemas maternos filiares de una increíble manera. Se erige como un auténtico drama que ilustra lo complicada que puede ser la relación entre una madre y un hijo, especialmente si hay un abandono de por medio. La historia de la novela se centra en Periján, una mujer madre soltera que conoció a un hombre rico y que quedando perdidamente enamorada de él, terminan contrayendo matrimonio. Ahora bien, en lugar de hacer lo que cualquier madre haría, que es llevarse consigo a Ferda, su hija, la abandona y se va a vivir lejos, donde intenta rehacer su vida desde cero, dejando a un lado a su hija sin mostrar por ella el genuino afecto de una madre. No obstante, la huella del tiempo no siempre soluciona los problemas. En ocasiones, muchas veces, solo los preserva y los trae de vuelta para que sean enfrentados. Y es esto precisamente lo que sucede con Periján, la cual al cabo de unos años le llega el momento de reencontrarse con su hija. Pero, como es de suponerse, este reencuentro entre madre e hija está lejos de ser una grata y amorosa reunión. Todo lo contrario, el reencuentro desatará una guerra entre madre e hija donde el resentimiento por el abandono palpita trémulamente en el corazón. De esta manera, este reencuentro empieza con la pregunta que formulan todos los hijos cuando han sido abandonados por sus padres. ¿Por qué me abandonaste? Responder esto nunca es fácil, en principio porque la sinceridad resulta cruel y puede avivar aún más los sentimientos encontrados. Y quiero agradecerles por haber llegado hasta aquí conmigo y si están buscando estas series que he mencionado en el día de hoy pueden encontrarlas en los enlaces debajo del video o en el primer comentario fijado en alto. Si en un futuro las páginas cambian o el contenido se vuelve exclusivo para miembros VIP, por favor no duden en dejármelo saber en los comentarios para que pueda proporcionarles otros sitios web donde encontrarlas. Si ha llegado hasta aquí, entonces déjame un corazón verde en los comentarios para saber que viste el video completo. Los espero en próximos videos. ¡Hasta pronto!